Vale, a seguir Dígamelo Uy, la sensibilidad Consigo unas botas antigravedad Ok Doble salto Básicamente Eh, sí Que llevan No sé, empezaron el desarrollo en 2017 Y ya están un poco en la mierda Básicamente Buah, este es un hijo de puta Como pocos El resumen De la fase De desarrollo en la que se encuentra Dragon Age 4 sería esa, ¿no? Y ya están un poco en la mierda Sí, ¿eh? No te extrañe Y no me diría ninguna gracia Que Como pasó con Visceral Con Visceral Games Los del Dead Space, básicamente Chape O sea Lo que pasa es que Si Electronic Arts, Chapa, Bioware Están jodidos Vamos, se les cae el mundo encima Buah Al fin Gran parte la tiene Gran parte de culpa la tiene Electronic Arts, obviamente Sí, sí, sí Obviamente Pero 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 gestión ya se sabe O sea Por dónde es, tío Nada por ahí Que son la compañía del mal, tío No, es que no hay otra O sea, está Activision Y luego Electronic Arts Me sale muy mal Pero Esto es así No puedo subir Es una putada Pero es que Joder También Es lo que hay Pero es que yo creo que Bioware podría comprar Su independencia De alguna forma, tío No me jodas Lo ha hecho Bungie Bungie yo no es cuanto más Pero Bungie lo ha hecho dos veces De hecho Cuando Se fueron de De Microsoft Cuando se fueron de Microsoft Y Y ahora De Activision No sé Y Anzema ha vendido bien Creo, ¿eh? Mi escopeta No sé qué tengo que hacer Ah 30 bajas Vale, vale Ostia Pensaba que eran menos Espera, espera, espera Reintentamos Claro Sí, sí, sí Pero digo que Sería lo suyo Pero claro Que lo hicieran Como ha hecho Bungie Quedándose sus Sus franquicias Porque Bungie se ha quedado Con la IP De Destiny No No Que me quedaban Cuatro, tío Me cago en la puta No 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 ¡Gracias! ¡Me van mal! Esta runa era chunguita ¡Joder! ¡Madre mía! Pues sí, a ver, yo no sé Es que les ha ido bien en ventas con lo del Anthem Dragon Age y Mass Effect Siempre han vendido bastante Pero claro Todo ese dinero Lo tiene Electronic Arts, me imagino Pero bueno, si encontraran Igual otro Otra empresa Que les ¿Sabéis? Que les No que les subvencionaran, ¿cómo lo digo, tío? Bueno, ya me explico Que les diera pasta, básicamente Tipo Tencent Para irse Pues yo lo haría Sin duda Es que es una pena, tío ¡Ay! Que me caigo, colega ¿De dónde voy? ¿Aquí? Nope ¿Dónde era, tío? Es que Es que Es que como Si Bioware chapa, tío A ver, siempre les queda Montar otro ¿Sabes? A los que No es tan fácil como esto Si chapan Bioware Pues solo les quedará A los más Más guays Digamos Pues montar otro estudio Pero Joder, no sé Ya no será Bioware Así que no sé No sé qué es lo que más les conviene Había un camino Que pensaba que lo conectaría Pero no Así que Voy a ver qué hay Nada Nada en absoluto Eso es lo que hay Vale ¿Y eso? ¿Qué te ha pasado, tío? ¡Ay! Pero encánchate Pero, tío Pero confía Confía, hombre ¿No viste el gameplay Aquel de la PAX? Si estaba muy guay No sé por qué Acabo de disparar esto Eso sí Eso siempre está bien Por esa parte Haces bien A ver Si tienes dudas Espérate A que la gente A que la gente Lo pruebe Y diga Si, si o si no ¿Sabes? Más que nada Para no gastarte Los dineros Pero Pero bueno Eso sí tienes dudas Ahora Si las dudas Se te van Bien Bien Si, a mí también Me ha pasado un poco Pero cuál es tan decepcionado Últimamente Te mueres Por favor Dios ¡Qué tío! Nada, yo no llego Ni de coña Ni de coña Ahí está Nuestra amiga Nuestra compañera Olivia El anthem Obviamente La verdad es que yo también La verdad es que yo también Pero bueno En teoría han dicho que Que bueno Que lo seguirán mejorando Y seguirán trabajando En él y tal Que no sé yo Si sería mejor Que lo abandonaran Y se pusieran muy en serio Con el Dragon Age 4 En serio O sea Es que hay cosas Del anthem Que ya no se pueden No se pueden recuperar Con lo cual Pensando en Bioware Y en el Dragon Age Mi arma Sí, papá Buf Ya está No vais a ver otra arma En todo el juego Solo voy a cambiar de arma Cuando se me acabe La munición En serio Daño cuádruple Ahora sí que estáis jodidos Demonios Ven aquí Invocador Uy, 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 uy Que me revientan Buah, este Este me pone muy nervioso Vale ¿Dónde vas? Motivado En el Doom Eternal Esta escopeta Tiene un gancho Tío Quiero Quiero probar Ese gancho Me apetece demasiado Vale Ah, sí Ya me acuerdo De esto Creo que me acuerdo Tiene que ir detrás ¿No? O me falló La memoria Sí, vale Vale Voy bien Voy bien No, sí No 大 No 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 sé, yo de Bioware iría a esto Abandonaría a Anthem Si abandones a Anthem le haces una putada a los jugadores Que todavía están con el juego Pero no sé El mejor enemigo Oye, cuidado Vamos a ver No me he movido lo suficiente Mal, mal, mal Cazzo torre, en poca broma O sea, que cabrón, tío Voy a morir otra vez O sea, las tuberías estas A ver Concentración, por favor ¿Dónde está el gordo? ¿Está muerto? Está muerto Me queda un poco de daño cuádruple A ver si hay más gordos No No, pero están los cabrones estos ¡Ay! No me quería caer ¿En serio? Voy a buscar vida Muchos obstáculos No me puedo mover Cómodamente Vale Vale, por aquí hay escudos La madre Que me parió Ya, ya está muerto No me puedo mover No me puedo mover No me puedo mover No me puedo mover No, la mierda Ya está, hombre Ha sido Ha sido facilito ¿Tú no harías lo mismo? Lo de abandonar el Anthem O abandonarlo en parte Para centrarte en el En el Dragon Age Un segundo, eh Que no entiendo un mensaje Han tocado el portero, tío ¿Quién? ¿Hay correos a estas horas? No, 8 y 23, ¿no? Qué raro Claro, es eso O sea, muerto, muerto No sé Pero... Pero vaya Que me centraría más en el Dragon Age Seguro No sé qué es lo que están haciendo Con el Dragon Age Sé que están en la mierda Pero... Pero no sé si hay mucha gente En el... Es que... Un segundo No sé si hay mucha gente No sé si hay mucha gente No sé si hay mucha gente Es que hay mucha gente Y después Tiene un juego A partir de un juego Gracias por ver el video. 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 Madre mía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver. Que vivís en Cataluña. Ahí os adoctrinan. No sabe todo el mundo. Vivís adoctrinados. Ahí. Ah, vale. Aquí están. Joder. Con vidones explosivos. Vale. Con vidones explosivos. Vale. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? Me estoy cabreando ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Pero por qué estoy a uno de salud? ¿Son unos cabrones esta gente? Así que no me pueden tocar Vale Uy, mierda, no va a salir No voy a dar mi opinión sobre eso Me sabe mal O sea, te lo puedo dar por privado Pero... Mira, me cago en su vida, ¿eh? Que no es tan difícil Pero no sé qué cojones pasa A ver, es difícil porque estoy a uno de vida Pero bueno Encima con la escopeta No puedes disparar de muy lejos Porque... Tardas un huevo en matarlos ¿Pero por qué no me suman puntos? Vale, le ven por culo, tío Paso Por una que no haga Voy a estar aquí toda la noche Es que no me han sumado... Es que igual tiene que ser con el barril, sí o sí No lo he leído bien Yo te digo que con el barril sumabas más Pero no sé Tampoco... ¿Y ahora qué? Ah, tengo que bajar ¿Y la compensación de impacto dónde? Yo como he llegado aquí arriba Pues no Eso lo he comentado De Morphe Hostia También te daré mi opinión sobre eso Tutuki ¡Gracias por ver el video! Ahora bajo, en teoría, ¿no? Sí. Estoy muy perdido ahora mismo, no me acuerdo de nada. Pero de nada, o sea, cero. No me acuerdo, tío. Hombre, claro, siempre hay gente que no estará de acuerdo, obviamente. Tienes que subir en la entrada de arriba del tono, está casi escondida. ¿Veis cómo tenía que subir? Ya decía yo. A mí me sonaba que tenía que subir, pero claro, me marca que está arriba. Pero claro, supongo que tengo que subir para luego bajar. Tiene sentido. Ahí, ahí, ahí. Me sonaba que tenía que subir, pero no estaba seguro. Claro. Vamos a barrer que tuvimos bir de arriba. ¿Cómo no he llegado, tío? No sé, es porque llevo ya un rato jugando Pero no me entero de nada ahora Hostia Estoy... Ah, bueno, mira Si es que estaba aquí O sea... Al menos el juego ha sido bueno conmigo Lo he visto ahora enseguida, ¿eh? O sea, no sé qué ha pasado antes ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale ¿Por aquí? ¿Qué puede impedir que exija lo que se me debe? ¡Lo que se me prometió! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué te refieres? ¿Con tendencia muy rara? ¿Tendencia de qué tipo? ¿Sexual? ¿Sois todos asexuales? ¡Compañera! Ah bueno, yo con mis amigos también Es un espectáculo continuo Bueno, eso Si le diera Morphie, tú ibas a una concertada, ¿no? ¡Vamos! 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 No sé dónde vamos ahora, ¿no? Es normal. Yo también iba a una concertada. Son pocos osos, eh. En general. Pero bueno. Directo a las llamas. ¿Quién? Soy Tutuki. Vámonos. Ya estamos en el infierno.